La familia y el chico lleno está hecho con una caja de zapatos, con traspin y cartón de una paleta y simple para guardar los llamados, joyas y tollares. Hola, soy Héctor. Este coche está hecho con tapones, palillos y una botella de aplastos. Y sirve para jugar y para jugar con coches otros y para hacer carreras. Hola, me llamo Loi y he hecho aire acondicionado. Lo he hecho con una caja de tijera de color blanco, un ventilador, un cargador de móvil, juguitos de ojo, coca-cola y otro de los cabos. Hola, me llamo Aroa y he hecho un superventilador. Este ha hecho con pilas, un botón, una caja de DVD, un DVD, un pan moderado y dos pilas. Y sirve para dar aire acondicionado. Hola, me llamo Loi. Este es el teléfono. Lo he hecho con yogures y un hilo. Sí, lo he hecho con yogures y un hilo. Lo he hecho con tres tubos de cartón, papel, con celo y cola. Hola, soy Zayda y he hecho una funda para la consola. Si no queréis comprar una funda para la consola, podéis hacer esto y así no tenéis que comprarla. Está hecho con dos cajas, pegatinas, cintas y papel. Hola, me llamo Fernando y he hecho el Piedra Fácil 1, 2, 3. Está hecho con cartón y pinta de cintas gruesas y sirve para pegar camisetas. Aquí tenéis un ejemplo. ¡Hola! Ponemos la camiseta en el revés y ya tenemos pegada la camiseta. Me llamo María y esto sirve para apuntar el tiempo y se llama Leloza Arena. ¿Y sirve? Es una botella de plástico pequeña. Esta es la de cinta elástica y azúcar. Hola, me llamo Paula y he hecho una regalera. Esta va hecha con una garrafa de agua pequeña. con una cárcel de café y sirve para llamar. Hola, me llamo Neu y he hecho un comedero para perros. Está hecho con dos garrafas de energía. Y sirve para que coma los perros y mates. Hola, me llamo Marta y he hecho un reciclatilas. Está hecho de gasolina, purpurina y papel. Sirve para reciclatilas. Hola, me llamo Cristian. Y he hecho un teléfono de barro. Funciona para hablar con la gente. Está hecho de dos garrafas de plástico y un bordón. Estos arroba.